¿Qué es la actividad de los extranjeros que nos están siguiendo? de diferentes lados. Agradecer a distintas sociedades que nos apoyan y han difundido esta actividad entre sus socios, como ser la endoscopista digestivo de Buenos Aires, especialmente a su presidente, a Mario Donatelli, de la misma forma a la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva, a su presidente Robinson González, y también hemos difundido y nos están acompañando de la Sociedad de Gastroenterología y Endoscopía de Paraguay, así que saludamos también a su presidente, Carlos Martínez. Como ustedes saben, la actividad de hoy es solamente por videoconferencia, esta es la modalidad que nosotros estamos desarrollando desde hace tiempo, modelo de videoconferencia y también de forma presencial. Agradecer, por supuesto, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, como son el profesor agregado Justino Ceballos, de cirugía, de la cátedra del Hospital Maciel, como ya dije, a Federico de Simone, que es un experimentado médico endoscopista joven de nuestro medio, al igual que Horacio Gutiérrez Galiana, que también tiene mucha experiencia como endoscopista y sobre todo en lesiones colon rectales. Y agradecer al profesor adjunto y presidente de la Sociedad de Oncología de Uruguay, al doctor Luis Urillo. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Y un agradecimiento muy especial al doctor Eduardo Alvéniz, que es nuestro conferencista del día de hoy. El doctor Eduardo Alvéniz es del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de Navarra, de España. Además, Eduardo es el coordinador del grupo de Español de Mucosectomía y Disección Endoscópica. Es un grupo que trabaja mucho en temas de coloproductología y, de hecho, recientemente publicaron las últimas guías, ahora en marzo de este año, que es Corregime, si no me equivoco, Eduardo, sobre recepción de las lesiones no pediculadas. Así que es un verdadero placer que nos puedas acompañar y sabemos que es un gran esfuerzo, como ya dijimos anteriormente, sabiendo que allá son las 10 y media de la noche y, bueno, que tienes una vida muy ajetreada y que tuviste que salir de tu casa para poder acompañarnos y brindarnos esta conferencia. Así que, bueno, muy agradecidos y ahora, cuando quieras dar inicio a la conferencia, será un placer escucharte. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ti especialmente, Nicolás, la amable invitación. Estoy un poco abrumado por la audiencia. Espero cumplir vuestras expectativas porque seguro que hay grandes expertos que saben más, bastante más del tema que yo. Pero lo que quiero mostrarles, aparte de la evidencia científica, es un poco cómo veo yo las significaciones de las técnicas de recepción avanzadas en el colo y en el recto y cómo ha ido cambiando mi parecer desde que me he involucrado más en el tema de la disección endoscópica. Entonces, pues, bueno, os voy a contar mi experiencia, mi parecer y espero no haceros perder el tiempo y que paséis un rato agradable. Interrumpidme cuando queráis y, bueno, creo que vamos al tema. Bueno, muy bien. Bueno, comentar que todas las técnicas de recepción no empiezan cuando uno va a quitar algo, sino que todo empieza con una exploración cuidadosa desde que introduce el endoscopio en la boca, todas las cuerdas locales con una lesión y acaba aquí, acaba en la región anorectal. Entonces, sin un buen diagnóstico no tenemos ninguna técnica de recepción y probablemente aquí es donde haya que trabajar más y haya que trabajar más con los endoscopistas de base, que son la mayoría, ¿no? Solo con la gente que realiza técnicas especialmente avanzadas. Aquí veis que una pequeña pérdida del dibujo vascular y vemos una lesión porque seguro la ven marcada, pero después a mí hasta me cuesta verla a mí, que fue quien la quitó. Si ponemos el NBI, se empieza a ver una lesión y según insuflemos más o menos, vemos una lesión cerrada con displasia de alto grado en la zona anorectal, que si se nos pasa de forma muy sencilla al retirar el endoscopio, pues tenemos ahí un cáncer de ano que se lleva a una amputación al dominopérico. Por supuesto, esta zona es totalmente favorable para hacer técnicas de disección. Creo que es más sencillo. Y os voy a enseñar... Perdón, que es esto un poco. Quiero que vean ahí... No sé si... ¿Ven ustedes? ¿Alguien ve el pólipo? Y... Yo no lo veo mucho, pero a ver si... Capaz que uno de los panelistas lo puede ver. La imagen igual no es especialmente buena, pero... Pero me gustaría que alguien dijera dónde ve el pólipo. Hemos tirado en todos los cuadrantes, Eduardo, así que seguramente no lo estamos viendo muy bien. Bueno, será el vídeo, será el vídeo, pero... Seguimos un poco. Hay una pequeña depresión, ¿la ven? Perdón. Vale. Disculpen. Ahí hay una pequeña depresión. ¿La ven? Y ahora acá la veo. La ven, perfecto. Sigan mirando. Y eso de ahí. Eso de ahí. Eso de ahí. Esto de aquí. Aquí, 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 aquí. Esta era una colonoscopia de cribado, la última colonoscopia de la mañana de un viernes. Las enfermeras a punto de pegarme por tardar tiempo en hacer un vídeo. Con la pinza tocamos y vemos que esa zona deprimida está rígida y es dura. Enviamos directamente la paciente a cirugía era un T2, sin factores de riesgo, en resección curativa. Entonces, cualquier técnica de resección empieza aquí. Y después de aquí ya empezamos a prepararnos para quitar las lesiones. Como todos ustedes, de vez en cuando hemos leído artículos de opinión, metanálisis, etcétera, con la visión de los colonoscopistas del oeste, etcétera, el punto de vista de resección, disección. Y básicamente todos los estudios dicen esto. Que el área de mayor controversia en el tratamiento de las lesiones colorectales es, por supuesto, el colon. Que existen numerosos estudios que están a favor de la MR porque es sencilla, se tarda poco, tiene una curva de aprendizaje pequeña. Los pacientes se van el mismo día a casa. Sin embargo, esta técnica tiene dos problemas. El primero es que todas las lesiones por encima de 2 centímetros, la mayoría, se resecan de forma pismil, en fragmentos, con lo cual se complica el análisis histológico. Y el siguiente problema son las recurrencias. Estas limitaciones parece que pueden ser resueltas con la disección. Sin embargo, esa diferencia, esa ventaja que da la disección, solo sería oncológicamente rentable entre un 6 o 10% de los casos, donde tenemos invasión de la sombucosa superficial. Y estos beneficios se deben balancear con la larga duración de la técnica, el dinero que cuesta, el rato que nos ocupan las salas, las tasas de perforación, los días que está el paciente hospitalizado. Y desde mi punto de vista, sí tienen razón, pero esta es una visión simplista de lo que significa la disección. Entonces, además, estos estudios dicen, estos trabajos, hablan de que la recurrencia, que no es diseñable, pero sin embargo se trata de forma bastante eficaz en los controles de resección. Y en parte tienen razón. Concluyendo que la disección, pues tendría que ir para estudios o para centros muy seleccionados en los que se cuente con expertos que sepan hacerlo y que tengan buenas tasas de, tanto de tratamiento de resecciones R0 como pocas complicaciones. Eso es básicamente todo lo que dicen los estudios de opinión de nuestros grandes expertos mundiales. Y al respecto hay varios metaanálisis que prácticamente concluyen lo mismo. No hay estudios que digan cuál es la necesidad de cirugía con ambas técnicas, no hay estudios randomizados y ni siquiera hay una definición de resección completa en los estudios. Con lo cual estos metaanálisis concluyen una serie de cosas que prácticamente todos ustedes conocen, como que en disección se resecan lesiones de más tamaño, sin embargo nos lleva más tiempo, como las tasas de resección en bloque y R0 son mejores en la disección. Las tasas de perforación son mucho más grandes en la disección. El sangrado, sin embargo, es algo mayor en la resección. Sin embargo, la cirugía por complicaciones y la cirugía por razones oncológicas también es mayor en la disección. Las recurrencias, como hemos comentado, son muchísimo mayores en las técnicas de resección. Y con esto se concluye que la disección no muestra ningún beneficio en la necesidad de reducir cirugías y que cómo trasladar las técnicas de disección al colon no está claro cómo hacerlo y por supuesto que se necesitan estudios randomizados. Esto es lo que dicen los expertos. Ahora les voy a mostrar un poco cuáles son las posturas a favor de la resección. Todos conocemos al grupo de Michael Burk y gracias a él hemos aprendido muchísimo en resección y estos son uno de los principales trabajos. En este trabajo habla de cuál es el éxito de la RME. Entonces, hablan de mil casos de RME y dice, en las conclusiones y en el Astra, es que el 98% de los casos, los pacientes evitaron la cirugía, que las tasas de recurrencia del primer control fueron del 16% y las tasas de recurrencia del segundo control fueron en torno al 6-7%. Sin embargo, si leen el principio de la tabla, ven que de 1.219 lesiones excluyen 200 y pico. Unas por razones técnicas, otras por sospecha de invasión submucosa, otras porque no se levantan y otras por unsuccessful outcomes, porque no les sale bien la resección. Entonces, esos resultados teóricamente tan buenos de la resección son después de quitar un 20% de las lesiones. Entonces, evitas el 98% de las cirugías, pero de las lesiones que te salen bien. Obviamente, esto está comunicado por el grupo que tiene más experiencia en resección del mundo, probablemente, pero sin embargo, los resultados parecen ser algo engañosos en cuanto a la comunicación de ellos. Entonces, nos fijamos en otro tipo de metaanálisis que hay. Probablemente los dos más destacados son este de Veldervos y el de César de Hassan. Y estos concluyen algo ya más racional y que probablemente veamos todos más en la práctica química. Que el 9% de la gente va a cirugía, un 8% por resecciones no curativas por razones oncológicas y un 1% por complicaciones. La tasa de perforación está en torno al 1, 1,5%. Las tasas de sangrado en torno al 6% y la recurrencia en el primer control ronda siempre en torno al 15% en gente experimentada. Con lo cual, esas tasas de tratamiento endoscópico con resección ya no son del 98%, sino probablemente tiran más hacia el 90%. La mortalidad, por supuesto, es bajísima con las técnicas endoscópicas. Poco a poco han ido apareciendo trabajos de este grupo que ya empiezan a hablar de la disección, pero poco. Y en este estudio, que es un estudio de costa efectividad, un análisis de costa efectividad, pero sí es un estudio, un modelo, hablan de que una estrategia exclusivamente limitada a esas lesiones sospechosas es la única estrategia en la que la disección sería costo efectivo. Y que una técnica de la realización universal de disección en estas lesiones, por supuesto, no es costo efectiva, con un amplísimo gasto de dólares. Pongo otro ejemplo reciente para que vean que siguen apareciendo estos artículos de opinión. Y aquí tenemos a tres expertos, al doctor Meiterburg, al doctor Nehaus, que sí que es verdad que hace bastante disección, y al doctor Berman, que aboga básicamente por la RME en el esófago. Entonces, casi siempre que vemos este tipo de artículos no hay gente que se dedique en pleno a la disección o no hay, al menos, expertos coreanos o japoneses en los que intervengan y den su punto de vista. Entonces, ¿qué nos lleva a decantarnos por una lesión o por otra? Por supuesto, la morfología. Ni siquiera en mi servicio, ni yo mismo, en muchos informes, no detallo la clasificación de París. Pero la clasificación de París y la clasificación de los LST en morfología ya nos indica que lesiones han de ser más o menos tratadas de una forma o de otra. Entonces, las lesiones granulares. Este es uno de los trabajos clásicos del grupo de Hiroshima, donde se ve que las lesiones homogéneas, granulares homogéneas, apenas tienen un riesgo de diseminación en la invasión submucosa, es menor del 1%, las medulares mixtas ya suben a casi el 15% y son las lesiones pseudodeprimidas en las que este grupo comunica casas de invasión submucosa del 42%. Entonces, la histología, todos conocemos ese margen de 1.000 micras, pero que también sabemos que puede subir, si no hay otros factores de alto riesgo, como son la invasión limpovascular, cada vez se da más notabilidad a este rasgo, no solo la invasión, que podría ser incluso hasta de 2.000 o 3.000 micras, si tenemos como único factor de riesgo la invasión en la submucosa, si no tenemos invasión linfática, ni vascular, ni otros factores de alto riesgo. Entonces, tenemos que entrenarnos en realizar un buen diagnóstico óptico. Esta pequeñita lesión, bastante menos de un centímetro, si vemos el patrón, vemos en este caso con miar focus, gracias a dos copios de alta definición con poca magnificación, no tanta como la tenemos en Japón, pero vemos una pérdida del patrón muscular, este paciente también tenía un T2 y fue enviado a cirugía. Entonces, las clasificaciones morfológicas y las simples, la clasificación de paris, la clasificación del ST, y luego un buen diagnóstico óptico con las clasificaciones NICE, la JNET o cualquiera de las que uséis, pues nos ayudan a decidir qué tipo de tratamiento realizar, a qué tipo de tratamiento decantar. Nosotros en nuestro centro tuvimos la suerte de poder visitar al jefe y al equipo de Tomoyuki Todagaki. Hicimos un estudio comparativo de los LSTs de nuestro grupo de trabajo con los LSTs del Nacional Cancer Center del Hospital Este. Y calculamos, comparamos más o menos mil lesiones en cada grupo y vimos una serie de diferencias. Es verdad que este estudio tenía unas importantes limitaciones porque nosotros comunicábamos las lesiones que habíamos quitado y se perdían lesiones enviadas a cirugía. Y también el grupo de Japón, pues también es un centro con un sesgo de seplección al que van lesiones probablemente con mayor tasa de invasión que la que se puede encontrar en centros más básicos de Japón. Pero sin embargo, encontramos diferencias notables. Encontramos, por ejemplo, que nuestra tasa de lesiones pseudoprimidas era mucho menor o que nuestra tasa de granulares homogéneos era mucho mayor. También encontramos que nuestras tasas de invasión submucosa eran menores del 4% y las tasas en Japón eran de en torno al 15%. Sin embargo, nuestra tasa de cerrados era mayor que la que encontraban en Japón. O sea que, pese a que puede parecer que la identificación de lesiones en colon derecho o lesiones planas puede ser menor, tener una tasa elevada de cerrados que cuesta verlos indica que probablemente sí que no estamos viendo demasiado mal las cosas. Cuando veíamos la invasión submucosa por subtipos veíamos que todas nuestras tasas de invasión submucosa eran menores que las tasas de los japoneses pero sin embargo, pese a ser menores estaba clarísimo que las lesiones pseudoprimidas tenían una tasa de invasión en el caso de Japón del 24% y en nuestro caso del 15%, lo que indicaba claramente que ese tipo de lesiones hay que ir a resecarlas en bloque. Analizando las lesiones que invadían veíamos como en centros de alta especialización se resecan las lesiones, se va apurando cada vez más y nos vamos yendo más al límite. Por ejemplo, en este estudio había 50-60 lesiones que habían sido no curativas. Eran SM2, SM3 o incluso de la muscular propia había una. En nuestro grupo, sin embargo, porque era un grupo más RME y más conservador pues había menos de este tipo de lesiones. Y probablemente los trabajos cuando digan que al final la tasa de lesiones enviadas a cirugías es mayor por las complicaciones y por esto. Sin embargo, bueno, yo no estoy exactamente de acuerdo con esa teoría. Más bibliografía al respecto. Últimos meta-análisis que han salido. El de Lorenzo Fuccio, que dice que 11.260 lesiones colorectales, una tasa de inversión sumucosa me parece bastante alta, el 15% de media en los estudios, pero dice que solo la mitad son infiltraciones de la sumucosa superficial. O sea, que solo se beneficiarían de resecciones en bloque como máximo un 8% de las lesiones. Y a mí este estudio me gusta bastante. Creo que probablemente se corresponda más con la realidad de las tasas de inversión sumucosa. Aquí sí participan importantes especialistas orientales. Y en este gráfico se ve como las tasas de inversión sumucosa en las lesiones granularias homogéneas es, como hemos dicho, baja, 0,5%. En las pseudodeprimidas de un 30%. Las lesiones planas elevadas es de un 5%. Pero, como os digo, esto está orientado hacia los adenomas y en estas clasificaciones estudios previos nos hemos olvidado de las lesiones cerradas que tienen esa morfología plana elevada y hay que meterlas en algún sitio. Y las lesiones nodulares mixtas tienen unas tasas de inversión en torno al 10,5%. Hay un trabajo del grupo de BUS, también muy reciente, de Gaston Roly que habla de la invasión encubierta. Esas lesiones que tienen un patrón que por fuera no nos dicen nada y que, sin embargo, tienen invasión en la sumucosa profunda. En este trabajo comenta que las lesiones distales de gran tamaño y que son sesiles o que combinan características planas con sesiles tienen más porcentaje de invasión en la sumucosa profunda y que podrían ser susceptibles de ser tratadas en todo. Es un buen trabajo. Entonces, pues desde mi punto de vista este enfoque de MR versus ESD que tenemos todo el día en la literatura científica creo que es un abordaje absolutamente equivocado y antiguo y es verdad que con MR, por ejemplo, yo, lógicamente y creo que la mayoría de ustedes pues no hemos empezado haciendo disecciones del 100% de la circunferencia del colon o del esófago hemos empezado en la MR y con MR se pueden hacer grandes cosas se pueden hacer resecciones de ilión, de la válvula resecar lesiones casi circunferenciales del colon pero en ocasiones también tenemos problemas con esta técnica podemos resecar lesiones aquí ven dos epitelios diferentes uno es escamoso y el otro es glandular estábamos en la zona anal hemos hecho una ARN en fragmentos sin embargo, cuando uno empieza a manejar técnicas de disección se da cuenta que en determinadas localizaciones y circunstancias a veces es más fácil hacer una disección que una resección este es el consenso en el que hemos llegado con mis compañeros en nuestra guía clínica y creo que podría ser un abordaje bastante racional esta guía la tienen ustedes disponible en la página de nuestra sociedad de la Sociedad Española de Endoscopia tanto para su uso como para difundirla a estudiantes, residentes, etc. está en formato PDF libre y se la pueden descargar en nuestro idioma natal y que compartimos todos amigablemente se la pueden descargar en formato PDF de forma libre y gratuita el resumen probablemente de cómo tratar estas lesiones y el enfoque que le dimos nosotros será este las lesiones granulares hicimos esa distinción entre 20 y 30 milímetros es la zona en la que más o menos puedes conseguir quitar en bloque una lesión o no y porque casi todas las vías japonesas empiezan ahí a hacer la distinción también las lesiones granulares la mayoría se pueden quitar con MR y habría que hacer con disección algunos casos en los que sospeche realmente invasión sumo cosa pero van a ser muy pocos de todas formas si eres un gran experto en disección tardas en quitar una lesión 50 minutos te sientes cómodo y tienes un tiempo dedicado a ello pues no me parece ningún crimen también si tu perfil de seguridad es alto quitar cualquier tipo de lesión con disección en las lesiones nodulares mixtas habría que individualizar y lo que sí que hay que hacer es quitar los grandes nódulos al menos por separado y analizarlos por separado porque en estos nódulos es donde está la invasión sumo cosa en las lesiones planas elevadas habría que individualizar y aquí hay que tener en cuenta que plano no solo es el aeno son las lesiones cerradas las lesiones cerradas se quitan bastante fácil con resección endoscópica sí que es verdad que el problema de estas lesiones más que quitarlas es definirlas adecuadamente y ver sus bordes aquí la cromendoscopia sumo cosa la inyección de colorantes en las sustancias de inyección nos ayudan bastante a delimitar estas lesiones la MR es una buena técnica para estas lesiones sin embargo hay esas lesiones planas adenomatosas las que todos conocemos a UFCO la ves y dices esta lesión tiene fibrosis este tipo de lesiones la disección es una técnica genial de lección en las pseudodeprimidas por encima de 20 milímetros no hay duda hay que ir a la resección en bloque o sea a la disección sumo cosa en las lesiones exiles hay que individualizarlo lo mismo digo los grandes módulos intentar rescarlos en bloque y ahí la MR probablemente quite la mayoría de las lesiones pero la disección va a ir ganando poco a poco y va a ir ganando el terreno en nuestra práctica afortunadamente ahora para las lesiones con signo de no elevación de no lifting sign tenemos bastantes técnicas y aquí creo que hay que tener la cabeza abierta hay que manejarlas todas por ejemplo nosotros estamos llevando un estudio autorizado con Underwater el Underwater es una técnica que al principio era relativamente escéptico pero creo que se le puede sacar bastante rendimiento algunas lesiones hacer abulsión también no me parece una mala indicación porque la disección de determinadas lesiones sobre todo fibróticas tras varios tratamientos incluso en manos de grandes expertos llevan a grandes perforaciones y grandes agúferas entonces hay que elegir bien las técnicas y no hay que tener problemas o dudas de cambiar una a otra si no nos está funcionando el sistema lo bueno es que tenemos ahora un gran abanico de posibilidades de tratamiento por supuesto para las lesiones polipoideas es la polipectomía y la MR, la inyección en el pedículo para cuando tenemos pedículos grandes por supuesto que estaría indicada en el carcinoide por encima de 20 milímetros está indicada la cirugía la disección pues que sean mayores de 10 milímetros y la resección estaría circunscrita a lesiones por debajo de 10 milímetros lesiones con capuchón o si es posible resecciones híbridas que nos aseguren a obtener la lesión en bloque y bueno no me quiero meter ahora con la discusión del polipo pequeño porque ahí sí que las técnicas son muy amplias cada vez está más de moda la técnica de asafría pero tampoco se sabe a ciencia cierta si no hacemos un buen diagnóstico de algunas lesiones con invasión submucosa esta técnica se quedaría corta para unos de estos tipos de lesiones entonces pues bueno es un tema ahí con bastante debate ¿Qué dice la sociedad europea de endoscopia? pues también se circunscribe a las lesiones con sospecha de invasión submucosa y luego deja abierto y dice lesiones que no puedan ser óptimamente resueltas o resecadas con las técnicas habituales una forma de disección barata y que tenemos todos accesible es la RM de híbrido con el mismo asa de polipectomía podemos hacer pequeñas disecciones de los bordes de la lesión aquí vemos esta lesión lo tiene todo es un fallo de tratamiento previo y encima tiene el tatuaje en la propia lesión lo cual es un error esto sí que hay que acostumbrarnos en nuestras unidades a que la gente tatúe estas lesiones al menos uno o dos pliores si es posible de 10 centímetros lejanos a la lesión indicándolo y decidiendo en qué zona se tatúa y luego se consiguió la resección aquí veis la zona central de fibrosis y la tinta por debajo de la lesión que es la que provoca la fibrosis la disección como os digo la disección es una técnica que no solo es para lesiones con sospecha de invasión sumocosa por ejemplo hay localizaciones en las que creo que si dominas la técnica es la técnica más sencilla y que mejor te ayuda a quitar el tejido por ejemplo en la zona cerca de un divertículo en la zona anal zonas con fibrosis lesiones con nódulos grandes cualquier mínima sospecha si dominas esta técnica mejor vete a la resección lo que utiliza la disección por eso esa visión reduccionista que tenemos en los artículos creo que se va a ir eliminando con las nuevas generaciones de residentes que empiecen a formarse ya con la disección como arma de resección no a los que nos ha acostado, nos ha aprendido sin nadie a nuestro lado, nos ha hecho justas perforaciones entonces va a ser otra generación la que tiene la técnica de resección en bloque más en su armamentario para las lesiones grandes es fenomenal y es muy útil hacer la técnica del túnel ahorra bastante tiempo como os he dicho con las lesiones anoreptales sin duda el recto es una zona estupenda y las características oncológicas de invasión rectal hacen que cualquier duda de invasión sumocosa nos decantemos por resecciones en bloque esta probablemente sea de las lesiones más grandes que he quitado por disección hicimos la técnica del túnel pero luego nos encontramos grandes pedículos vasculares y nos encontramos una zona que aparte de la tracción de la pieza que nos daba la vuelta la pieza nos dificultaba mucho la resección fijaros lo que nos encontramos una zona de tracción muscular hay recientemente un artículo que dice que en estas lesiones está contraindicada la DS pero sin embargo cuando este paquete va a ser ... y vemos la zona irregular un ice 3 y pues claramente una lesión que se va a beneficiar de una resección en bloque empezamos a hacer la disección hace 3 años era más lento que ahora hacemos la lesión de forma frontal y nos empezamos a ver esa zona ya fibrótica no sabemos si es fibrosis o invasión vemos como al tocar con el bisturí se estimulan las fibras musculares y bueno, disecamos esa zona y luego acabamos la lesión ¿qué nos salió en la pieza? nos salió invasión de la sucuosa superficial y un badin de bajo grado la paciente se le explicó los pros y los contras se decidieron operar lleva esos años de seguimiento sin ningún tipo de problema fue una resección curativa pero borderline y ahora os voy a enseñar otro caso muy reciente que me llevó a tener cierta discusión con compañeros de cirugía es una lesión etiquetada de benigna pero con una pequeñita zona de 6, 7, 8 milímetros deprimida que no se había visto algo irregular y me la citan un día para disección pues decidimos hacer la disección alguien hubiera parado la técnica lo hubiera echado para atrás luego me lo comentan si quieren hacemos el reborde nosotros utilizamos nosotros utilizamos gelafundina porque es un suero muy barato como sustancia de inyección y la verdad que va genial no necesitamos hialurónico otras sustancias más caras para cuando dicen los cirujanos es que no me dais toda la pieza etcétera veis como la disección se hace al borde del músculo y se obtiene la práctica totalidad casi totalidad de la submucosa el análisis oncológico es perfecto porque todo lo que pasa a la submucosa al final la resección no es oncológica entonces el TEN no da ninguna ventaja oncológica a la de ese el TEN la cirugía trasanal no sé cómo le llaman ustedes allí pero vemos como la línea de resección es punto por punto pegado al músculo evitamos los vasos ya nos iremos coagulando y ahora vamos a ver lo que nos encontramos nos encontramos esta zona una zona o fibrosis o infiltración pues lo mismo hacemos una técnica de casi no contacto tenemos el bisturí simplemente enfrente de la lesión y vamos dando pequeños pulsos de bisturí y con eso separamos esa zona vamos ahí al borde del músculo de hecho en la pieza veían el patólogo veía algo del músculo pequeño sangrado yo utilizo mucho una técnica que no he visto mucho hacer por ahí que es coagular con la punta del cuagraspe cerrada con eso te evitas el daño térmico en la parte posterior y con eso la mayoría de vasos se coagulan así los que no son muy grandes aquí tenía unos vasos perforantes gigantes que sí que le damos a la cuagra espera abierta coagulamos grandes vasos contracción hacia afuera etcétera paso un poquito de vídeo y acabamos de cortar esa zona fibrótica dos lesiones muy parecidas la anterior era invasión a la sumocosa superficial esta lesión sin embargo era un T2 ocasionó mucho debate en el servicio por qué se le ha hecho una disección por qué no se ha mandado cirugía a la paciente luego se le hizo una resección trasonal no se encontró tumor en la pieza y encima no se le ofreció luego una técnica alternativa una amputación porque la resección trasonal en este caso no ofrece ninguna ventaja oncológica más que asegurarte que sí que has quitado el tumor en el músculo pero no evitas el riesgo de diseminación ni el análisis de los ganglios dos lesiones muy parecidas con histologías que cambian completamente el manejo de la lesión ahí vamos a hacer la zona de primidad mejor en España esto está un poco desactualizado llevamos un registro multicéntrico tanto de resección como de disección y bueno más o menos está un poco desactualizado pero ya pasamos de las 500 lesiones de colon entre varias personas del grupo de trabajo y las cosas están así la tasa de perforaciones es bastante mayor que la media porque aquí se ha sumado todas las personas que empiezan a hacer disección en España afortunadamente se han metido en nuestro registro la mayoría y el inicio de la curva de aprendizaje pues es más duro las tasas de sangrado pues son un poquito más mayores y la cirugía por sangrado era del 1% y por perforación el 2% no hay que fijarse en la perforación que parece que es algo como como un crimen hacer una perforación porque en disección probablemente dentro de un tiempo las microperforaciones se vean como el sangrado como un evento dentro de la técnica las soluciones al paciente le pones una dosis de antibiótico y al día siguiente le puedes mandar para casa pues no es no es la complicación que creo que haya que medir sino la la perforación que lleva a cirugía probablemente esa sea la que haya que medir como gran complicación o gran efecto al verso y unos pequeños comentarios sobre la otra técnica de resección avanzada que es las resecciones de pared completa todos conocéis este nuevo kit de Orlatía 20 nuevo de la casa Ovesco que no deja de ser un Ovesco con un capuchón más grande una sabremontada y instrumentos para tracción metemos la pieza dentro del capuchón en la casa premontada hay que hay que coordinarse muy bien con la persona que va a hacer el corte después de soltar el Ovesco este es un ejemplo que sale en la ficha y estos son los estudios los primeros estudios son de poca casuística pero un grupo alemán al final cuando se hacen cosas multidicéntricas pues siempre son de más calidad y así en equipo la verdad que es como funcionan las cosas pues hacen 200 pacientes 181 casos reclutados la mayoría de no más difíciles 15 carcinomas precoces y 23 tumores subepipeliales las tasas de éxito son bastante altas aunque empeoran por debajo de los 20 milímetros con lo cual 20 milímetros parece que es el límite de seguridad para meter lesiones en este tipo de capuchones y las tasas de complicaciones son de en torno al 10% la mitad menores y la mitad mayores con perforaciones que muchas radican precisan cirugía os voy a enseñar un vídeo de un procedimiento y de algo que también se puede hacer de forma combinada a veces vas a tratar lesiones y te das cuenta que la lesión es un poquito más grande que lo que te habían dicho o entonces vas a hacer el full thing despreparas todo y te encuentras con por qué no combinar técnicas al final creo que es realmente el mensaje que quiero daros no hay por qué hacer técnicas puras lo que hay que hacer es tratar lesiones tratar pacientes y solucionar el caso y ofrecerle al paciente el mejor tratamiento oncológico posible entonces como preveemos que esa lesión va a ser difícil que entre en el capuchón pues hacemos un underwater de las partes más laterales de la lesión y la zona fibrótica central más dura la dejamos para el capuchón de azulcidnes si no habéis probado esta técnica al que hable a veces cuesta llenar el colon de agua o cuesta agarrar pero te saca de algún apuro sobre todo en recibidas entonces conseguimos vamos resecando esas zonas a veces se cogen fragmentos de mayor tamaño eso está pegado damos un poco de argón en los bordes para asegurarnos porque luego el capuchón molesta bastante cuando tenemos ya las marcas definidas lo más enfrentado es posible a la lesión es cuando metemos la pinza se recomiendan hacer succión o succiones muy pequeñas para no atrapar tejidos extracolónicos hay algún caso de perforación del intestino delgado o algún tratamiento ulterior pero es muy raro y lo que hay que hacer es coordinarse bien pequeños movimientos porque es bastante fácil desgarrar si ustedes tienen experiencia es bastante fácil desgarrar con la pinza la lesión que se te suelte cuando uno también libera el clip el obesco también empuja la lesión hacia hacia afuera y se te va un poquito la lesión entonces hay que mantener bien la tracción con la pinza no no soltarla mientras liberamos el obesco y coordinarse muy bien con la persona que corta con el ase aquí ya vamos a cortar al final esta lesión era un T1 también y bueno la paciente quedó solucionada y como veis son lesiones en torno a 2 cm cuando está tan fibrótico cuesta meter a lesión no sé si he transmitido o he querido o lo he intentado al menos es decir que no hay que tener una visión cerrada sobre la RME ni sobre la DSE ni sobre el full thickness ni sobre la abulsión sino que creo que la combinación de las técnicas y sus variantes nos hacen tratar la inmensa mayoría de las lesiones colónicas superficiales que una correcta selección de cada técnica permite conseguir altas tasas de eficacia con efectos adversos asumibles y si no sabemos hacer algo pues hay que pensar siempre en el de lado hay veces que igual elegimos una técnica inadecuada para un paciente por decir que lo trato yo y no hay por qué llamar no está mal llamar al compañero de al lado para que nos dé otra opinión o por qué no mandar las sesiones a puntos de referencia creo que las técnicas pues tienen que ser un matrimonio es mejor que vuelvan juntos que no tan separados que hay que combinar que hay que crear endoscopistas desde el principio ¿no? que se van capaces de manejar todas estas armas quería comentaros que el año pasado nos dieron una beca en la sociedad europea y estamos haciendo un estudio parecido con el que hicimos con el grupo de Odagaki y queremos ver esa morfología esa histología en las lesiones colorectales no pediculares y queremos hacer un estudio lo más internacional posible para ver que tenemos en diferentes escenarios pues en Europa en América si nos acompañan en Asia y ver porque creo que también hay diferencias raciales y diferencias regionales al respecto y os invito absolutamente a que seáis protagonistas del estudio participando en este o en varios estudios que tenemos y quería también deciros que estas técnicas nos abren el camino hacia otras técnicas de endoscopia submucosa y a tratar casos sencillos o casos complejos no solo en estándar sino casos con fibrosis masiva esto era una niña de 17 años que tenía fibrosis como la que veis aquí durante 10 centímetros del túnel nos pagamos 4 horas tunelizando y 5 horas de procedimiento pero esto que sale en los estudios como como poen abortado pues que si tienes una técnica fina de disección puedes llegar a tratar este tipo de lesiones y que poco a poco hemos ido evolucionando y metiendo en nuestro grupo todo el abanico de técnicas desde esa en la izquierda veis una RME y luego las otras son disecciones de toda la pared de recto de esófago de estómago tenemos POEN resecciones de lesiones submucosas el MADO ester o POET o el gastric POEN y cumplimos el abanico ahora de técnicas de resección o de técnicas de endoscopia submucosa aquí os dejo mi correo para lo que necesitéis hoy o cualquier día por supuesto que les ayudaría amigablemente y probablemente me ayudéis vosotros más a mí que a vosotros y nada daros las gracias de nuevo por esta mala invitación que la verdad que me ha hecho una enorme ilusión poder estar aquí con todos vosotros y esto es todo bueno bueno Eduardo agradecerte la verdad que una conferencia muy muy completa tocaste muchos puntos seguramente muchos puntos de debates que seguramente van a surgir ahora de la discusión con los con los panelistas pero agradecerte que se escuchó perfecto y ahora si te parece vamos con las preguntas o interrogantes que tengamos los panelistas o también todos los participantes que se encuentran en esta actividad que acá me acaba de decir Carlos Relón que más de 50 participantes en línea en este momento bueno felicitaciones doctor muy completo hemos oído además las técnicas incluso de más avanzada como es la recepción de toda la pared de Colón las técnicas bajo agua en la ISD en principio yo creo que todas estas técnicas han llegado para quedarse y seguir desarrollándose uno a veces cuando ve técnicas nuevas piensa que son técnicas que van a desaparecer pero no la ISD es una realidad desde hace ya muchos años y sin duda que va a seguir desarrollándose tiene todavía las limitantes justamente de los casos más interesantes que son el color derecho en donde cada vez vemos más lesiones planas más lesiones en topografías de difícil acceso y que es difícil realizar la ISD en esta topografía evidentemente en el resto por debajo de la percepción peritoneal es el lugar ideal que todos deseamos porque si hubiera una perforación no estamos en la cavidad peritoneal estamos en el subperitoneal y la evolución más favorable ahora yo quería referirme en primer lugar a que la ISD en lo personal no la hacemos tuvimos una pequeña incursión en el 2008 al congreso alemán de gastronología que compramos un una pequeña inclusión en ese tema y ahí decidimos de que evidentemente es una técnica que se debe manejar en centros de referencia donde se deben protocolizar los casos y continuar con la enseñanza es no es es un tema que llegó para quedarse pero tiene que desarrollarse con seriedad seguramente va a ser muy fácil como usted dice la tunerización y después que uno le toma confianza puede ser una técnica muy noble pero limitada a los casos que mencionó el doctor que son esos casos donde uno sospecha la invasión submucosa y que son sobre todo los casos de LST no granular con una pseudodepresión que tiene una chance de invasión submucosa mayor pero estos casos son yo no tengo las cifras el doctor las dijo pero son la amplia minoría porque la gran mayoría son lesiones y refiriéndome a las no polipoides son lesiones que uno ya ve que son benignas entonces yo quería destacar la importancia de saber reconocer endoscópicamente ese 5-10% de lesiones que pueden estar invadiendo la submucosa con los signos macroscópicos la induración la ulceración la piel de gallina y después conocer bien la clasificación de cudo con el pit pattern la clasificación de sano con el patrón vascular y la NICE también porque uno así macroscópicamente ya sabe que va a poder hacer una IMR una mucosectomía segura en una lesión benigna si no hay ningún si uno evidentemente se entrena en reconocer cuáles son las chances de invasión submucosa la gran mayoría son lesiones de la mucosa o a lo sumo con una displasia limitada severa limitada a la mucosa que se alcanza temprano M el tema son esos pocos casos de invasión SM o de pequeñas lesiones que tienen no una invasión que son avanzadas que infiltran la musculatura que es así hay que saber macroscópicamente reconocerlas y yo creo que esos signos que hemos mencionado son incluso más importantes que el signo del lift sign de la inyección y la sobre elevación que también es importante pero a veces depende como de detalles técnicos hay que conocer muy bien la semiología y hacer primero que nada el diagnóstico y luego quería hacer una referencia a que nosotros los endoscopistas queriendo desarrollar técnicas a veces nos ensañamos con una lesión y no tenemos que olvidar que estamos tratando pacientes con pólipos y no el pólipo entonces es muy importante y adecuar bien la indicación de hasta incluso cuando ni debe tocarse el pólipo cuando es un hallazgo en un hombre de 98 años con un cáncer de páncreas terminal que le piden una colonoscopía y uno se encuentra con una enorme lesión y a veces bueno voy a practicar la técnica de la ISD no, no estamos tratando pacientes no pólipos y lo que es más importante es saber cuáles son los pólipos que tenemos que mandar directo a operar y no olvidarnos de que la cirugía es una una herramienta es un procedimiento súper noble súper desarrollado hoy día con la cirugía laparoscópica y que y que nos permite resolver el tema así que el rol del endoscopista en mi criterio es primero hacer un correcto diagnóstico después el tratamiento hay que hacerlo bien o no hacerlo el tratamiento uno tiene que tenerse fe de que va a resolver ese caso no que va a ser una resección incompleta resecar unos fragmentos y ver qué pasa porque eso van a residivar y ya vimos que la residiva cuando es en las lesiones muy grandes de más de 2 centímetros y se hace pismil la residiva es mayor es bueno va del 5 hasta el 50% en algunos centros entonces nosotros cuando pensamos que es una lesión benigna sin signos de invasión en algunos casos como son los adenomas acerrados o esas lesiones LST de más de 2-3 centímetros en napa granular que sabemos que es benigna a veces la complementamos con algún método tratamos de resecar todos los fragmentos con el asa pero a veces técnicamente la realidad muestra que no siempre es fácil puede quedar algún bordecito y ahí hacemos técnicas entonces de coagulación ya sea con la punta del asa cerrada o con gas argón o la abulsión que es tomar con la pinza de biopsia la lesión y usar corriente de corte entonces se desprende en bloque en eso caso los restos también eso es muy bueno para tratar las residivas bueno yo no quiero monopolizar la palabra hay algún comentario de algunos de los de los invitados que están participando del exterior alguno quiere hacer algún interrogante no sé si nos están escuchando están escuchando todos quería preguntarle al doctor Aranis qué opina de la resección mucosa en frío porque no la no la ha referido en su conferencia no sé si me escuchaste la pregunta sí sí perfectamente no he querido meterme con el tema de las resecciones de pólipos pequeños me he referido más a temas de pólipos grandes yo creo que es una técnica que puede estar bien si se hace muy bien y tienes el material adecuado o sea intentar hacer resección en frío con las asas convencionales hace que la asa resbale y vaya hasta el borde del pólipo y que dejemos que la hagamos de forma incompleta para hacer una buena resección en frío tenemos que dejar un margen amplio de resección de mucosa sana alrededor del pólipo si no es una técnica incompleta y luego en los estudios en los que se ha hecho análisis histológico de que estamos resecando se ve que esa resección se deja a veces trozos de muscular de la mucosa entonces es una buena técnica pero si la seleccionas bien pólipos pequeños o pólipos grandes en los que claramente no haya ninguna sospecha de invasión en su mucosa se ha utilizado para los cerrados etcétera entonces resección en frío sí pero con buena técnica y con buen material y en los casos en casos seleccionados tampoco he hablado del diagnóstico óptico he intentado he intentado hoy dar mi dicción sobre las técnicas de resección en conjunto más que dar una competencia completa sobre esto gracias Eduardo tenemos a Adolfo que quiere Adolfo Parra que ahora se encuentra desde Inglaterra que quiere hacer una una pregunta o un comentario Adolfo te escuchamos Adolfo muchas noches muchas gracias y felicidades Eduardo estaba estupendo muy completo muy bueno el vídeo quería poner solo tres puntos muy rápido sobre tu charla y el tema uno es cuando comparan que tú has dicho muy bien cuando los accidentales se lanzan sobre la disección si te hablan yo creo que muchos de los expertos no han hecho mucho bueno por la disección por su aplicación implementación porque ¿qué pasa? que como es difícil hacerla pues uno ya es experto en un tema y puede mostrar muy buenos resultados aunque como he mostrado algunas veces están un poco maquillados los datos ¿no? pero realmente el decir que la disección realmente solo es ventajosa en un pequeño porcentaje de los casos en que hay una pequeña invasión a mí eso me parece un argumento que usan que no es válido porque ahí evalúan series de disección donde tú tienes toda la pieza completa entonces ahí puedes evaluar lo que hay pero cuando hace resecciones en múltiples fragmentos no sabe lo que está pasando no sabe si son el 3% o el 8% o el 5% los que tienen invasionadas sus mucosas porque un trabajo muy bueno de Saito y su grupo que compararon mucosectomía en PIS-1000 con disección veían que 1% de las mucosectomías en fragmentos tienen recurrencia invasiva porque inicialmente no se había visto así que eso es una cosa otra yo creo ¿quién puede decir que si pudiera hacer una disección como lo hacen los grandes expertos no la haría frente a quitar una cosa en 20 fragmentos nadie entonces el tercer segundo punto sería que lo importante es el entrenamiento en Japón me hace gracia porque he tenido japoneses que han venido conmigo y ellos estaban enseñando la disección y tal pero cuando había alguna mucosectomía me pedían ayuda porque ellos tienen más confianza ya los endoscopistas jóvenes japoneses con la disección que con la mucosectomía quiere decir que todo depende de que es lo que aprendas y si lo mamas desde el jovencito hay que hacer todo y por otra parte el diagnóstico no has puesto algunas lesiones que dices que luego había debate por si eran invasivas pero en Japón cada vez más y más y sobre todo la disección ha llevado bastante a que como sabes a que aumente el uso de la magnificación antes no era muy muy aceptada en Japón porque es compleja pero ahora con la disección como casi todos evalúan las lesiones con magnificación realmente pues el uso de magnificación más tinciones probablemente lo que hagamos hace que el diagnóstico preoperatorio sea básico entonces yo para mí son puntos fundamentales con eso si ya puedes hacer disección ¿quién no haría disección frente a quitar una lesión que biológicamente es relevante en múltiples fragmentos no una lesión de extensión lateral granular homogénea que eso nunca es malo Adolfo totalmente de acuerdo he intentado reflejar eso que la visión es absolutamente simplista con respecto a la disección que faltan mejores estudios que faltan mejores estudios de RME aquí por otros grupos y que faltan estudios de disección cuando cuando se hayan hecho ya la curva de aprendizaje estudios que incluyen el inicio de curvas de aprendizaje sin tutorización sin tener un maestro al lado ahora por ejemplo yo no soy ningún experto en disección pero esta semana por ejemplo en tres días he hecho cinco disecciones a la persona a la que estoy enseñando su curva de aprendizaje va a ser la mitad de la que ha sido la mía porque me tiene a mí detrás entonces va a ser una técnica que se va a implantar se van a implantar las resecciones híbridas se va a ver la disección como un arma más del armamento del residente en formación y del adjunto desde el inicio de la residencia entonces eso es un poco lo que quiero transmitir y bueno lo que voy a decir que te ha sido el maestro y el que ha metido el gusanillo a la mayoría de españoles que estamos en esto absolutamente de acuerdo el tema del diagnóstico he puesto algunos ejemplos para que veamos lo importante que es el diagnóstico y no me he querido meter con las clasificaciones ópticas etcétera tenemos un problema de tecnología que en la mayoría de las unidades pues no dispone de hemoscopios de alta definición magnificación y tenemos lo que hablo yo teles con trasero no se va a comprar una tele y se compra la teleplana pero el hemoscopio pues que te compren uno de la última generación pues cuesta entonces pues ahí hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho en enseñar al endoscopista básico y hay que formar endoscopistas especializados que manejen todas las técnicas de forma rutinaria Gracias Eduardo tenemos una pregunta del doctor Justino Ceballos que es cirujano seguramente quedó muy impresionado con lo que acaba de mostrar Justino tiene la palabra bueno antes que nada agradecerle y felicitarlo por la exposición muy ilustrativa las distintas técnicas de resección para nosotros generalmente son de enorme utilidad manejamos una población muchas veces envejecida con muchas comorbilidades y cuando los endoscopistas pueden resolver estos casos con técnicas menos invasivas que un procedimiento quirúrgico con el cual siempre hay que comparar estas técnicas realmente es de mucha utilidad para el paciente fundamentalmente donde discreparía un poco es en el estudio que usted mostró de una lesión de recto con una depresión central ahí me interesaría saber si esos pacientes a veces lo discuten con el equipo quirúrgico y cómo los estudian previamente si se basan solamente en la semiología endoscópica o si hacen técnicas de imagen como puede ser una tomografía una ecoendoscopía o una resonancia para una estadificación un poco más integral porque a veces nos encontramos que después de las resecciones se estudian digamos a la inversa es decir pasan a estudiarse o a estadificarse posterior a la resección y aparecen adenopatías mesorrectales y empezamos con la dificultad de saber si esa es una adenopatía producto de la resección o es una adenopatía digamos por una metástasis ganglionar y este porque a veces cuando uno tiene la sospecha por ejemplo si es un T2 de un recto bajo que puede llegar a ser un paciente que puede requerir de una amputación abdominal perineal a veces optamos por un tratamiento de neoayuvancia y podemos incluso llegar a tener una respuesta completa y manejarlo con un control y con un seguimiento entonces un poco saber si esos pacientes los estudian imaginológicamente previamente y si se discuten de forma multidisciplinaria con equipo quirúrgico como para tomar una determinación Gracias lo que más me ha gustado de tu intervención ha sido esa predisposición a que lo que tratamos son pacientes de la forma mejor para el paciente de la forma menos invasiva entonces creo que hay que trabajar en equipo y en equipos multidisciplinares por supuesto tenemos nosotros hemos conseguido una cosa a nuestro servicio que es tener un correo electrónico al que nos va cualquier caso de resección compleja de cualquier localización eso nos ha hecho centralizar los casos endoscópicos y designarles tanto tratamiento horario doctor etcétera entonces eso para nosotros lo que estamos haciendo hace poco ha sido como la noche y el día a la hora de centralizar casos los casos complejos tumorales van a un comité oncológico en el que están cirujanos oncólogos radiólogos endoscopistas etcétera por supuesto pero sin embargo hay algún caso que te encuentras sobre la marcha o sea que es este tipo de casos entonces con estos casos dudosos o tal pues ahí está el debate dejarlo y estadificarlo por supuesto que puede ser una de las opciones y por eso en este caso ha habido bastante debate pero también la disección nos da el mejor diagnóstico el mejor diagnóstico oncológico en muchos casos la mejor pieza es la pieza de la disección y luego nos lleva a hacer un tratamiento adecuado porque no ir ahí al revés tener esa pieza y luego ir al diagnóstico está claro que esta señora al final pues si se hubiera estadificado previamente pues igual el manejo hubiera sido algo diferente o no porque usted conoce perfectamente que no sé cómo estadifican nosotros hacemos una doble estadificación con resonancia y en la sonografía en lo rectal en la sonografía el estadiaje ganglionar está en torno al 70-70 veces en día de efectividad entonces hay bastantes fallos tanto por encima como por abajo estoy estoy de acuerdo con lo que dices los pacientes que claramente tengamos una invasión tienen que ir a ser estadificados ir al comité y decidir si hay mejor tratamiento también tengo que decir que hay que ofrecer a los pacientes el tratamiento radical de inicio o sea que si tú haces una disección encuentras una invasión en la muscular y luego va el compañero de cirugía y hace un intent no le estás ofreciendo ninguna ventaja oncológica a ese paciente porque al final no va a ser a por los ganglios sean reactivos o sean realmente invasivos entonces yo creo que ahí tienes razón pero hay casos muy concretos muy pocos en los que se actúa pues no no bien tanto porque te llega la endoscopia ya con la vida de resección o porque después de tener un estadiaje igual al paciente si le ofrece un tratamiento subóptimo o sea que estoy totalmente de acuerdo una pregunta Eduardo y aprovechando que tenemos el doctor Luis Subillo oncólogo en esta sesión ¿en qué situaciones por ejemplo usted hace una resección endoscópica y que bien el porcentaje de tener adenopatías es bajo hablamos un 5 un 10% pero pero existe una probabilidad de tener adenopatías y no queremos ir a una cirugía ¿en algún caso de ese tipo recurren a un tratamiento oncológico para evitar la cirugía en algunos pacientes? Sí, sí, sí como ha comentado el compañero cirujano es vamos es una indicación actual y probablemente la combinación de tratamientos locales sin amputación ¿no? de la cirugía trasanal con luego con la la radioquimioterapia pues probablemente sea una opción que se utilice más en el futuro yo creo que se va a ir más a ese tipo de tratamientos a mí si con 75 años me dicen que me van a hacer una amputación adotinopelinal mi esperanza de vida son los 82 y el porcentaje que tengo de invasión ganglionar es del 5 al 10% pues probablemente me la juego porque una lotería es instantánea y la otra lotería es a futuro ¿no? entonces yo creo que ese tipo de tratamientos combinados van a ser cada vez más frecuentes se va a hacer menos agresivo creo sí bueno muchas gracias doctor soy Luis Ubi yo soy oncólogo presidente de la sociedad de oncología de Uruguay un poco tomando algunas de las opiniones también que se han vertido acá creo que nosotros estamos un poco alejados de esta situación que muchas veces lo resuelve un endoscopista o un endoscopista con el cirujano pero un poco la preocupación nuestra siempre es que ya lo mencionaron el correcto la correcta selección del paciente entiendo que es la minoría quizás las que tengamos esta duda o una invasión mayor a la que se presumía que son los pacientes en los que en definitiva tendríamos que proceder a una estadificación ¿no? porque en realidad la mayoría si uno está pensando que es una lesión superficial no lo va a estadificar la entrada y probablemente vaya el procedimiento endoscópico cuando uno se encuentra con un diagnóstico anátomo patológico estoy de acuerdo con usted cuando decía probablemente si se hizo una disección esa es la mejor biopsia pero probablemente si tenemos una invasión incluso de la submucosa estamos hablando ya de un estadio mayor al que se previa o un T2 como decía el doctor Ceballos en ese caso estamos hablando de un paciente que podría ser factible hacerle un tratamiento oncológico en ese escenario ¿qué tasas tienen ustedes o qué frecuencia tienen de convertir o de pasar al paciente nuevamente a una cirugía o tener que hacer un tratamiento de radioquimio si es a nivel de recto? Pues que yo recuerde en los dos o tres últimos años este es el único caso lo he querido lo he querido poner como caso de debate para ver que hay casos dudosos en los que empiezas a trabajar que ves una pequeña depresión que en el primero de los casos llevó a una resección curativa y que en el segundo de los casos llevó a una resección no curativa entonces son casos anecdóticos a los que en los que todo el mundo se te echa al cuello entonces le quiero poner este caso es así es así le quiero poner este caso como debate pero en los dos o tres últimos años que yo recuerdo eso lo he mandado solo he tenido un T2 rectal de recto distal por nuestra característica porque hay veces que no hay confianza en el endoscopista entonces a veces te exigen que reseques algunas lesiones entonces creo que eso tiene que cambiar creo que se tiene que dar confianza al endoscopista y al diagnóstico óptico que haces por ejemplo la otra lesión que os he enseñado al principio que tenía un pequeñito parche esa lesión amplia esa lesión directamente fue a cirugía si confía en ti y el cirujano confía en ti haces el mejor tratamiento posible sin nada más Eduardo te transmite un poco lo que nos sucede a nosotros en Uruguay que es muy parecida a la realidad que viven ustedes seguramente nosotros vemos muchas lesiones realmente de extensión lateral a nivel colon rectal como tú sabes Uruguay el cáncer de colon es realmente un problema muy importante y hacemos mucha colonoscopía y vemos muchos pólipos de extensión lateral que la verdad que nosotros a la gran mayoría de esos pólipos le hacemos la técnica de mucosectomía mucosectomía en bloque o mucosectomía en fragmentos y nosotros creemos por lo menos y esto creo que estamos todos de acuerdo que lo resolvemos endoscópicamente o sea la hora después de tener la anatomía patológica la gran mayoría de ellos pero me refiero más del 90% el compromiso es mucoso o sea no hay un compromiso submucoso entonces esos también son los motivos por los cuales no queremos abandonar la técnica y queremos seguir agarrados a la técnica de la mucosectomía porque consideramos que hacerla en fragmentos realmente es una técnica que es exitosa y acá podemos comparar quizás los resultados con los resultados de que muestra Burko o sea de ese más de 95% o 98% de las lesiones de tensión lateral creemos que las resolvemos por vía endoscópica con técnica de mucosectomía nos gustaría saber cuál es en tu práctica clínica habitual también si la gran mayoría de las lesiones las resuelven por la técnica de mucosectomía o bueno tienen que requerir un porcentaje importante de casos a la disección un poco en la práctica habitual que ustedes viven contándose un poquito la realidad bueno en mi caso en mi caso yo recibo como os he dicho ahora todos los casos del área de yo vivo en una provincia que se llama Navarra y recibimos todos los casos de resección entonces gracias a al grupo de trabajo que se creó entre unos amigos luego fuimos colaborando al final hemos conseguido tener registros de lo que hacemos y eso nos ha dado una idea de nuestras tasas de recurrencia uno tiene el 10 otro el 15 otro el 20 otro el 30 etc tienes razón yo manejo yo manejo la mayoría de mis casos por resección entonces eso está clarísimo pero sí que es verdad que las cifras probablemente se acerquen más hacia si uno lleva un registro pues al final verá que maneja el 90 95% no el 98 pero más tirando al 90 y las maneja casi todas por resección yo hago ahora más disección porque me remiten más casos para disección pero no porque el porcentaje de lesiones entonces tienes razón yo creo que la resección es una técnica que maneja todo el mundo pero que faltan todavía que estandarizar y mejorar los aspectos técnicos de la resección yo creo que que va por ahí o sea que no solo el grupo de burke tiene que trabajar no solo es importante llevar registros unirse leer guías mejorar el diagnóstico mejorar el material en mejorar los endoscopios y al final una buena técnica de resección es la que nos va a solucionar la mayoría de los problemas pero eso no quiere decir que si tú manejas eso la abulsión como decía el compañero el underwater la disección al final seas capaz de manejar la inmensa mayoría de las lesiones salvo las que incintan entonces eso es un poco el mensaje o sea en resección sí la mayoría de los casos pero sí y un porcentaje de personas que sepan combinar las técnicas gracias Eduardo tenemos tiempo para dos preguntas más porque nosotros son las 7 de la tarde pero allá es muy tarde en España así que te vamos a liberar y bueno Federico de Simone tiene una pregunta para hacerte yo quería felicitarlo doctor porque tocó todos los temas un poco controversiales con lo que tiene la combinación de ambas técnicas y un punto que no es menor que también lo dicen todas las publicaciones europeas con respecto al tema es los costos fíjese que para Europa el tema de la mucosectomía con la disección tiene un costo que ustedes mismos dicen que es muy elevado en relación a la mucosectomía para nosotros esa yo estoy intentando incursionar en la disección estuve en 2007 en un curso en Japón de diagnóstico y tratamiento de cáncer digestivo precoz donde ya los japoneses nos mostraban todas las técnicas todavía en esa época no era disponible fuera de Japón la comercialización de los cuchillos ¿no? de disección pero ahora uno yo años posteriori traté de hacer cursos formarme seguirme formando en el tema y a partir del 2012 2013 empezamos a tomar contacto con los materiales hacer un curso en el exterior y bueno tenemos la dificultad en nuestro medio los costos de los de los cuchillos porque acá por ejemplo para contar con un y un son 1500 dólares y ningún ningún este o 1300 dólares para ser más esas son 1300 1400 y ningún este ningún sistema de salud nuestro nos cubre ni siquiera estos materiales entonces eso es otra de las limitantes que tenemos para avanzar en la técnica también quería un poco hacer esa salvedad no estoy totalmente de acuerdo gracias bueno hoy en día ahora tenemos diferentes marcas y hay cuchillos de 200 hablo en euros de 200 euros los tienes de 700 y también tienes pinzas de coagulación reutilizables y capuchones que puedes reutilizar entonces se puede ir a hacer disecciones más baratas yo creo que también habrá que hacer diseños nuevos de de material híbrido de asas que disequen probablemente por ahí sea uno de los de las zonas a trabajar pero luego no hay que olvidarse que una disección en bloque de una lesión colorrectal la revisión es solo al año porque no has quitado la lesión en bloque no has quitado en fragmentos si a una lesión que quitas en fragmentos utilizas el asa la aguja etcétera y tenéis que hacer un par de revisiones y te llevas tres en un año por la recurrencia etcétera pues al final te llevas el costo de tres de no sé ahí si se dais si no se dais entonces los costos habría que hacer un análisis de costos más no entiendo lo que dices y tienes toda la razón pero no habría que hacer un análisis de costos simplistas sino un análisis de costo global necesidad de cirugía posterior etcétera entonces habría que hacer un análisis coger mil lesiones y hacer un randomizado y decir cuánto cuesta esto y cuánto cuesta no pero si no es muy difícil de contestar pero tienes toda la razón un comentario con respecto a eso que lo que sucede por ejemplo en nuestro medio pero no solamente en nuestro medio sino en muchos sitios es que la disección ni siquiera estar ancelada por las sociedades es decir entra como un procedimiento que muchas veces como una mucosectomía al cual estamos agregando un costo de materiales que es realmente superior el tiempo del procedimiento de la disección que realmente puede llevar varias horas en algunos casos y que nosotros de repente en esas varias horas puedes hacer una colonoscopía convencional en definitiva no solamente que no estás ganando dinero sino que estás perdiendo porque se dedica más tiempo y más insumos entonces eso creo que es un debe que tenemos muchas sociedades de no tener un arancel específico para la técnica de disección no sé si en España existe ustedes lo tienen contemplado entre sus aranceles en el mundo de la privada de la medicina yo trabajo en la medicina pública en el mundo de la medicina privada no existe ese arancel se está luchando por ello y en la medicina pública sí que está en la cartera de servicios quería decir algo que es que a veces somos pobres hasta para pedir entonces cuando cuando nos vendemos nos vendemos muy mal no tenemos si vemos una disección de tres horas como y la comparamos con seis colonoscopias que podría haber hecho en esas seis horas nos estamos vendiendo muy mal nos tenemos que comparar con con nuestros compañeros los cirujanos que normalmente operan entre dos abren un kit de la paroscopia y ahí van los seis mil euros entonces cuando entiéndeme y lo siento ahí que me tengo muy enfrente aquí en la foto al compañero cirujano pero tenemos que compararnos y hacer un estudio de costes global no un estudio de costes simplistas con técnicas sencillas que perdemos sino con técnicas con qué ganamos además sobre todo si seleccionamos bien a los pacientes gracias Eduardo tenemos una última pregunta de Justino y ya por tiempo vamos a ver finalizada la la actividad aclararle que nosotros somos la paroscopista pero pobres entonces el material es siempre reutilizable y lo que tiene que que usarse una vez lo usamos mil más o menos este no con respecto a a los procedimientos de disección cuando consideran que hay un paciente con un riesgo más elevado de perforación realmente cuando hay una micro perforación en un colon tan bien preparado como los casos que generalmente ustedes realizan la contaminación es mínima y muchas veces esa reparación puede hacerse por vía endoscópica en endoscopistas entrenados cuando tienen un caso que uno prevé que puede tener una mayor dificultad o un riesgo mayor de perforación han hecho procedimientos combinados con la paroscopía es decir asistidos por la paroscopía o lo dejan solamente determinado cuando hay una perforación que no pueden manejar y lo otro es qué porcentaje de perforaciones inadvertidas tienen en estos procedimientos bueno la tasa afortunadamente hace tiempo que no tengo que llamar a los compañeros el manejo de la perforación en la inmensa mayoría de los casos cuando hay un entrenamiento al inicio de la prueba de aprendizaje no pero después la inmensa mayoría de los casos se manejan con clips en el momento y los pacientes no tienen síntomas el tema de la perforación diferida sí que es un problema que puede solucionarse también con el cierre de las escaras que es algo también por estudiar la antibioterapia profiláctica y el cierre de las escaras es algo por estudiar y es una tasa que tampoco se sabe muy bien cuál es la tasa de perforación diferida pero puede ser un tercio de las perforaciones totales que llevan a la cirugía y las perforaciones quirúrgicas son el 1% o sea es un porcentaje pequeño pero todo depende de los centros en mi experiencia no hacemos procedimientos en mi centro no hacemos procedimientos combinados sí que hay grupos en Inglaterra que conoce Adolfo Sounders que hacen incluso Adolfo hacen bastante procedimientos combinados en nuestro caso hacemos procedimientos puros de disección justamente Eduardo Adolfo quería hacer un comentario con respecto a la técnica combinada a la pregunta que hacía Justino Adolfo si querés entonces hacer algún comentario alguna apreciación con respecto a ese punto Sí Nico pensaba hablar de ello con el tiempo limitado iba a dejarlo pero esta la pregunta me parece un tema muy importante que utilizamos poco porque los endoscopistas nuestro medio natural no es el quirófano entonces uno de los motivos por los que no vamos más a quirófano pero trabajar en quirófano con los cirujanos en casos de alto riesgo es de las cosas más útiles y agradecidas que puedes hacer porque hay casos en los que sobre todo para lesiones protruidas las lesiones planas son más sencillas pero en general lo hace Anderwot lo hace disección las lesiones protruidas que ocluyen el lumen casi tienen con frecuencia retracción de la muscular como mostró Eduardo alto riesgo invasión entonces para manejarlas bien tienes que ser más agresivo pero cuando estás en una sala de endoscopia muchas veces un paciente de 80 años pues estás un poco más limitado cuando tienes al cirujano con el aparoscopio preparado que te libera el colon las adherencias te muestra la zona del pólipo que quieres ver empujando con sus pinzas etc puede ser mucho más agresivo y a veces estás haciendo la disección o la mucosectomía porque puedes hacer ambas y notas que existe demasiada fibrosis o quizás cáncer a veces un tatuaje como mostró Eduardo demasiado debajo de la lesión y no puede entonces en ese momento si tú no vas a poder manejarlo el cirujano entra en acción si hay una y puede hacer una resección laparoscópica en alguna ocasión hemos tenido 8 o 17 casos con los cirujanos de aquí todos se discuten hay un comité de tumores y un comité de pólipos ahora tenemos también estamos con los cirujanos con los rectales de 17 casos que hemos hecho había tres cánceres uno de ellos era un T2 porque no está muy bien hecha la colonoscopia inicial en Inglaterra hacen dos copias las enfermeras que algunas lo hacen muy bien este caso lo he hecho una enfermera y era un T2 y nos dimos cuenta en el quirófano mientras hacíamos la resección y el cirujano tuvo que hacer una resección abierta y teníamos una lesión T2 los demás lesiones en todas menos en una hemos conseguido controlar la lesión casi todas solamente con resección endoscópica y control laparoscópico ayuda y ha habido dos recurrencias pequeñas que se pudieron manejar se podía incluso un caso que tuvimos había un pólipo sobre un divertículo tratado muchas veces y ya lo que hicimos con combinación laparoscópica fue hacer disección alrededor del divertículo y cuando llegamos al divertículo el cirujano empujó el divertículo lo invirtió y lo cortamos con el asa de polipectomía y luego ellos lo suturaron con lo cual la verdad es que esto te da muchas muchas posibilidades es complejo tiene que combinarte a veces hay un poco más de espera porque tenemos que estar todos disponibles pero es una técnica buenísima yo creo y hay bastante evidencia al respecto más de serie de casos que no de ningún estudio aleatorizado Gracias Adolfo por tus comentarios y bueno siendo las 7 de la tarde acá en Uruguay las 12 en España quisiéramos antes que nada agradecerles a todos los que participaron en distintos puntos del país y extranjeros hay comentarios de Bolivia de Brasil Chile Paraguay o sea mucha gente que se ha unido a esta actividad agradecerle a los panelistas por haber concurrido agradecerte a ti Eduardo nuevamente por el esfuerzo de participar en esta conferencia que realmente estuvo muy interesante y seguramente dará para discutir aún más no tengo ninguna duda con respecto a eso como siempre agradecer nosotros nos gusta la secretaria Sandra Souto nuestra secretaria administrativa por parte de todos los integrantes de la sociedad de endoscopía agradecer a Carlos Relón que es nuestro webmaster y que se ocupa de que todo esto se haga perfecto de última hora ustedes no se enteraron pero hubo un apagón acá en Uruguay o sea donde estamos nosotros muy importante debido al mal tiempo que estamos viviendo bueno Carlos lo pudo solucionar y agradecer también al laboratorio Bioerix por prestarnos esta sala y también quisiéramos invitarlos a nuestra próxima actividad que será el viernes 27 de julio en el cual el doctor Víctor Abecia del hospital italiano de Buenos Aires hablará sobre la utilidad de las prótesis de colon a nivel del cáncer colon rectal seguramente como ustedes saben también un tema muy controvertido sobre la utilidad entonces de prótesis en algunas situaciones de cáncer de colon entonces realmente agradecerles a todos por haber estado acá y bueno especialmente a ti entonces Eduardo por este tiempo que te has tomado y brindarnos esta excelente conferencia si quieres decir una palabra de despedida bueno escuchamos agradeceros enormemente la invitación espero ir a visitaros en persona alguna vez aunque este método ha sido fenomenal espero haber dado mi visión y nada daros las gracias por vuestra atención que seguro que hay grandes expertos que tienen muchísimas cosas que han quedado en el tintero y que aportar por encima de las mías gracias gracias Eduardo y también le digo a todos que la actividad ha sido grabada completamente así que después van a poder tener acceso o incluso la vamos a enviar por mail para todos para que la tengan entonces si quieren repasar algunos puntos y aquellos que no la hayan visto saludos para todos de parte de todos los integrantes de la comisión directiva y bueno nos vemos en la próxima chau chau chau